Hola, soy Echol Blanco Oliva de la clase de primero B del Colegio del Tejar y hoy voy a hacer un trabalengua. ¡Vamos allá! Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo. Lado, ¿qué trabajo me ha costado? Bueno, espero que les haya gustado mi trabalengua y adiós.